Con el fin de que podamos comenzar oficialmente este acto, muchísimas gracias. Falleros, falleres de Valencia, cortes de honor, autoridades, presidentes de la Junta de Centro Falle de la Campos Caliana, miembros de distintas federaciones, educaciones, compañeros de los medios de comunicación, en definitiva, gente que ha valorado directamente con este libro oficial, muchísimas gracias por vuestra presencia y bienvenidos al acto oficial que sin duda de alguna manera que convierte en un vistazo de salida también, por qué no decirlo, no solamente a estas falleras, sino también a las publicaciones. Pues ya podré solamente la atención y el dar la oportunidad, me alegro enormemente de que una vez más se conté conmigo para poder presentar este año, entre otras cuestiones por el lugar tan emblemático en el que nos encontramos y por lo significativo que es el poder presentar algo que realmente se queda como negado a la historia de las fallas. Es curioso que estamos en un marco incomparable en el que se juntan los dos factores fundamentales de la fiesta que nada tienen que ver con lo ecímero, con el sentimiento, con la ilusión, con aquello que se pierde una vez ya el fuego, bueno, las todas las llamas, las fallas, un pasto de las llamas y desaparece todo menos dos elementos fundamentales de nuestra fiesta que físicamente se quedan no solamente imantelables en la memoria, porque todo eso ocurre con el resto de cosas, sino que físicamente se quedan para siempre entre nosotros, que son los milots indultados en la publicación, en este caso, del libro oficial. Los dos se juntan en este marco incomparable. Es curioso y para nosotros es un signo evidente de satisfacción que quizá no hayamos reparado en ello, pero es verdad que hay muy poquito espacio físico, ¿verdad? Se encuentran factores tan fundamentales. Lo demás se queda, lógicamente, para la vista de más recuerdo, para el corazón, para los sentimientos, para aquellas cosas que ya hacen que durante estos días nuestro corazón va de forma ya exagerada, la verdad que va de una manera increíble y sobre todo viendo que las horas se están adelantando y eso es algo que nos alegra enormemente. Es verdad que se respira el ambiente y falle los. Es verdad que ya Valencia está llegando a la normalidad para disfrutar de las fiestas falleras que deben ser inmunables, inolvidables y sobre todo dentro de la normalidad más absoluta. Y de eso también se habla en nuestro libro que hoy se presentó oficialmente. De eso, de lo que nos queda por delante y de lo que se nos quedó detrás, ¿verdad? Porque también es parte de la historia y personas increíbles que a lo largo de la misma han escrito su nombre con letras de oro y hoy también se les recordará a través de esta publicación. De la misma manera que lo hacemos día tras día en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra memoria, ¿verdad? Porque son aquellos maestros que a lo largo de la historia nos enseñan a ser los que hoy somos, falleros, sin más, el título más bonito, más honroso que podamos encontrar en el mundo, que no necesita de nada más que de ilusión, de cariño y de ganas de hacer falla para convertirlo en realidad, un sueño mágico que nos lleva a través del mundo a ser conocidos de forma internacional. Bueno, pues vamos directamente con todo lo que conlleva esta presentación del libro y para ello hemos de dar paso a la persona que, bueno, otro día precisamente en la despedida, es precisamente con la única persona que nos autogradicía el hecho de tener un cargo tan corto, pero tan intenso. A vicepresidenta de este Ministerio de Cultura y Publicaciones, María Torras, que en nombre de todas las delegaciones, por supuesto, de esta en concreto, nos dirigirá a todos vosotros, a todos ustedes, queridos amigos y amigos, para abrir oficialmente este acto. María Torras, adentro. Gracias. Aplausos. Aplausos. Falleras mayores de Valencia, Cortes de Honor, Presidente de Junta Junta de Fallera, Secretaria General, vicepresidentas, autoridades, estimados invitados en general, buenas tardes y gracias por acompañaros en esta tarde tan especial para vosotros. Es un orgullo poder estar aquí ahora mismo, presentando este libro fallero del ejercicio 2022-2023. Ha sido un proceso largo y costoso, pero a la vez gratificante, sobre todo ahora que podemos verlo, tocarlo, olerlo y sobre todo leerlo, y compartirlo con todo el mundo fallero y con todo aquel que quiera tener en sus manos una parte de nuestra historia de las fallas. Una pieza de coleccionismo que para muchos es indispensable tener en su estantería dedicada a las fallas. Para este acto no se me ocurre un lugar mejor que la Sala Santiago Grisolía, por lo que me gustaría agradecer en primer lugar al Museo de Ciencias Príncipe Felipe por permitirnos estar aquí esta tarde. Gracias a todo el personal que se ha puesto a nuestra disposición para hacer de este acto un acto al nivel de una fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Agradecer también, de manera especial, a todo el equipo que forma la delegación de publicaciones. Pepe, Julio, Luis, Pepe, Sequis, Javi, que no está en nuestra delegación, pero es parte de la familia de publicaciones, y Fegil, que dirige a todo el equipo. Ellos son el alma de este libro. Han trabajado incansablemente durante ocho meses para que todo salga perfecto y a tiempo. Y sí, equipo, lo habéis hecho genial. Podéis estar orgullosos de este trabajado. Yo lo estoy de todos y cada uno de vosotros. Este libro no sería el que es, sin la colaboración e implicación de todas y cada una de las personas que han dedicado su tiempo y esfuerzo en recopilar información, imágenes, escribir textos, etc. A todos ellos, muchísimas gracias y enhorabuena por nuestro trabajo. Como sabréis, el libro Fallero está formado por 400 páginas y alrededor de mil fotografías, todo dividido en distintas secciones. Para poder llevarlo a cabo es necesario la ayuda y colaboración de mucha gente, como son la Concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia y las distintas delegaciones de Junta Central Fallera que aportan su granito de arena o montaña si hace falta. A ellos también, gracias. Una vez más, queda demostrado que las Fallas somos equipo, somos colaboración, somos tradición y somos cultura. Este libro Fallero es una gran prueba de ello. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Muchísimas gracias a todos. Pues efectivamente, gracias, señor señorías, la vicepresidenta de este área de publicaciones, de cultura de publicaciones. Efectivamente, toda una joya que a lo largo de los años me mira también como referente a la hora de consultar cualquier dato, a la hora de echar mano de la historia de la fiesta y de las fallas a través de los libros oficiales, que ya tienen una colección importante, todo hay que decirlo. Lógicamente, las palabras de María y el agradecimiento, por supuesto, de la gente del museo, y como no, a los miembros de Puntas Central Fallera, especialmente a esta delegación, que durante ocho meses, como bien destacan, están trabajando, pues tienen siempre un portavoz, en este caso, una persona responsable, que no es otra, que no está delegada de publicaciones. Ceci y Jalpa, que será quien a continuación se dirija a todos vosotros. Buenas tardes, fallas mayores, presidente en autoridades, público en general. El libro fallero llega a su edición en 85. Por fin podemos decir que volvemos a tener un libro completo, sin pandemias, ni fallas fuera de fechas. Por ese motivo, la delegación de publicaciones le hemos puesto un empeño especial, lo que ya es nuestro primer libro completo, nuestro logro y tres, como lo llamamos nosotros. Este año seguimos un esquema similar a otras ediciones. Las páginas del libro nos muestran a nuestras máximas representantes, Laura y Paula, y sus respectivas cortes de honor, con un saludo al colectivo fallero y arropadas por la poesía de Alta Carrera. Además, recopilamos la lista de miembros de Junta de Alta Carrera, premios de fallas 2022 y programa de festejos 2023, juntas locales y casas regionales, y por supuesto, los bocetos y fotografías de los representantes de las comisiones. Este año, el monográfico lo hemos dedicado al ingenio y gracia. Ese premio me parece de consolación, pero que es la esencia de la falla. Para ello, hemos contado con colaboradores de lujo como son Vicente Almela, Tony Cornets, Juanjo García, Dani Sánchez Padrejo, Hernán Mir, Manuel Andrés Zarafico, Moisés Domínguez, Miguel Trin, y la Generación de Fallas Especial en Genio y Gracia, que nos comentarán su visión sobre el tema. En el rincón más emotivo, lo que llamamos trayectoria, para ayudar a las personas que nos han dejado este año, que, por desgracia, han sido bastantes, Manolo Sánchez nos recuerda la gran trayectoria de artistas como Hermógenes Aroca, Fernando Urios y Alejandro Cardero. Luis Amar nos escribe sobre su amigo José Muñoz Fructuoso, y Joan Castelló hace la crónica biográfica del maestro Pascual Carrasquero. Oscar Rueda también nos recuerda a dos grandes cuentas festivos, como fueron Victoria Ramírez y Elena Casa. También nos dejaron históricos de juntas del tranfallera, como Pere Marrón, Maruto y José Picón, que su nieta Sonia Cuenca es la encargada de recordarlo. Y Borro Perro nos recordará al gran pirotécnico José López el portugués. Y, sobre todo, un extenso recordatorio al maestro Manuel Agarra Salinas, que nos dejó pronto sorprendiéndonos a todos, y que nos recordará, si siempre falla, Miguel Pim. Agradecemos a los compañeros de Junta Central Fallera, a Javi Mozas, Ángel Quimeno, Nacho Fuertes, y a la Delegación de Medios, sin estimable ayuda, así como a todas las personas que nos aportaron fotografías, Ángel Romero de Tendra, Carlos Sanz, y, muy especialmente, nuestro compañero Armando Romero, que lo llevamos a Maltael. Agradecer también a Marcos Soriano, sin estimable ayuda, con la conducción de este acto. Gracias por estar siempre que te lo pido. Y no quiero acabar mi intervención sin agradecer enormemente a mi equipo, a la Delegación de Publicaciones, Pepe García, Pepe Bajo, Serges, Julio, Luis, María, nuestra vice, y mi Carmen Blasco, la Secretaría General, que, rogando todas las horas posibles y disponibles que tenemos de nuestro tiempo, sin ellas no hubiese salido adelante esta publicación. Esperamos sea de vuestro agrado, y seguro será hora de consulta para toda amante de la fiesta. A todos los que habéis hecho posible esta publicación, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos avanzando en el acto, ¿verdad? Evidentemente, como veis, se den nombres a la palestra que son impresionantes, sobre todo cuando has tenido la oportunidad de irnos conociendo, ¿no? La historia se va escribiendo paso a paso, nos quedan páginas en blanco, y muchas cosas por vivir, y muchas cosas por disfrutar. Por tanto, no muevo el pasado, ya pasó, y el futuro es ya. Vamos a disfrutar del presente, en forma y tiempo, que tal vez se trata, ¿verdad? Evidentemente, esta fiesta falla. Y lo vamos a hacer, ya entregando especialmente esos libros, que seguramente estáis deseando conocer, aunque, a través de la educación, ya veis que están facilitándonos esas páginas, más de 400 páginas, que tienen un contenido histórico repetido. Es un impacto histórico de nuestra fiesta. Así que, sin más, procedemos a reclamar la presencia del esterario de nuestro presidente de Junta Central Fallera, el señor de Cultura Objetiva, del Parlamento de Valencia, Carlos Galeana, para que sea ya el auténtico anfitrión en este malo escenario, en este escenario preparado a la campestad. Carlos Galeana. Y, bueno, pues, con la máxima autoridad en este caso, los diputados de Junta Central Fallera, nos vamos a reclamar la presencia de nuestras máximas representantes falleras. Esas personas tan importantes para nosotros, que desde el primer momento supieron captar nuestros corazones y presentarnos tan dignamente como ellas, que saben hacer, están entre nuestros sentimientos y esa sonrisa que permanece en la revelación de su memoria. Así que, queridos amigas, queridos amigos, reclamamos la presencia del esterario para que sean ya, por supuesto, junto a nuestro presidente, quienes entregan oficialmente esos libros de los que son protagonistas, nuestro fallero fallero de Valencia, en primer lugar, la fallera fallero infantil de Valencia, la Paula Nieto Medina. ¡Aplausos! Gracias. 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 Foto Oficial y declaramos ya también la presencia de todos los artistas de ellos que han colaborado este monográfico, Tony Fornes. ¿Se da de vuelta a casa? ¿Está bien? No lo he visto yo, ¿no? ¿Está bien? Pues seguimos Periodista y guionista Superfallero y buen amigo Manuel Andrés Zalapico Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Continuamos Reglamos la presencia de los colaboradores del monográfico Dani Sánchez Parejo Fallero y Guionista Gracias Pues continuamos Fallero y Guionista también Bueno, una persona muy entrañable Miguel Brin Miguel Brin Solido y Guionista Y cerraremos Cerraremos Este ciclo con los colaboradores del monográfico Andamos a Chimo Merlanga Presidente de la Federación de Fallas de Especial Ingenio y Grande Gracias Ay, Chimo Merlanga Presidente de la Federación de Fallas de Especial Ingenio y Grande Que tanto está haciendo por la colaboración Esta parte fundamental de nuestra falla Que ya no sirve como referencia Solamente para la conversación Sino para tener un buen encuentro La gracia y la gracia En las fallas Parte fundamental En los monumentos En las fallas De los monográficos Nos vamos directamente Al factor poético A través de las poesías De los mayores mayores Que nos ofrece Enpar Cabrera Es la autora De las poesías De las fallas De los mayores mayores De los mayores mayores De los mayores mayores Gracias 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 Aplausos De los mayores 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 Extraordinarios Extraordinarios La experiencia Un buen ensombrado Y en ese sentido Se data muchísimo En la calidad Después de la propia publicación Que vais a tener la oportunidad De disfrutar Desde este mismo momento Seguimos con la lista De colaboradores Y es turno también Para compañeros De Junta Central Fallera Javier Mozas Y Ángel Jiménez Aplausos 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 Pues Javier Mozas Aplausos 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 Buenas noches. 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 Gracias. 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 Página a página, para vuestros recuerdos, para muchas de Santa Rana y la verdad es que los recuerdos son momentos extrañables y significativos. No puedo olvidar que tuve que ponerme en contacto con la familia para, de alguna manera, acercarme a su dolor a nosotros, que es un momento en el que fallecía y nos dejaba para siempre el Fuera Secretario General de Junta Central Fallera, José Picó. Sobre él decidió su nombre y cuenta Picó y hoy recoge el libro, su madre en este caso, Paro Picó, y por supuesto hija del Fuera Secretario General de Junta Central Fallera, José Picó. Gracias. 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 Agradece. que nos ha ofrecido sus trabajos y es de saber cuánto documentación tenemos a través de sus fotografías continuamos, nos dejamos en la parte de poesía festiva en la casa otra de las personas que ha dejado su legado a través de sus poesías de su escritura, Paco Alández es su marido y es quien recogerá el libro en su recuerdo en la casa poesía festiva también nos dejaba poeta festiva nos dejaba en este ejercicio en la poesía en las imágenes a la bibliotecnia en Buffalo Bill en Tandy como podíamos terminar aprender el portugués sobre todo un padre un amigo, un hermano un tallero una gran persona un tipo entrañable que siempre marcaba estilo, tendencia y por supuesto una amenaza de sus trabajos que era una cita ineludible en la plaza de la Chontamante en la hospital en este caso año tras año mientras la salud se lo permitió escribió sobre este libro oficial no podía ser de otra manera porque yo era periodista del placer quien nos habla de la trayectoria de un gran pilotecnico y de la gran persona José López Jacinta Pepe el portugués que parecía en todo y su querida esposa y su querida esposa bueno vamos a en este marco en el que nos encontramos tenemos que hablar por supuesto también de estos falleros y de estos momentos que vivimos también nos dejaba y de qué manera uno de los grandes y claro lógicamente a la memoria vienen muchas y más muchas más cuestiones también por supuesto se ha llegado que nos ha dejado a través de su hijo pero luego las últimas conversaciones antes de pensar que esto podía ocurrir con esos minots que siempre ha trabajado andando esas fallas tan extraordinarias con las que ha estado luchando pese a que las diferencias presupuestarias eran importantes el que ha sabido dejar siempre esa esencia ha sido bueno de la nueva guerra de la nueva guerra de las salidas bueno ciertamente había momentos en los que me manifestaba oye no digas este defecto porque esto lo he hecho yo que suena bien prosenzada conmigo la verdad es que un juez antiseña en el mundo del artista hasta los últimos momentos de su vida y hoy nos habla de una persona que lo ha conocido más que nadie el bueno de Miguel Prín nos recuerda a la gran maestra a Manolo a la gente siempre falla falleres majors de Valencia a la gente costo no per seguir en el mes de Junta de Sanfayera en el mes de Junta de Sanfayera autoritats amics voy a agradecer a Jefe y a Pepe que pensaren en mí para escribir ese artículo que no hay a ver es lo que te escribe pero que es necesario abans de decir voy a utilizar este vídeo para hacer una foto de la realidad un chenso es un hospital taula de la dimensión en la en el llibre está el gremio de artistes fallos se nos va se nos está anemos a hacer algo anemos a hacer alguna cosa así no está l'oficient que está fallando es la nuestra responsabilidad bien Manolo Algarra de las conversaciones perdidas de veces la ribera de días en los cuales comproves la gran medida que ocupa el buit de la absencia y que descubrís si es cuando pesa la pena y pasa el tiempo y la obra de ser s'allarga como la de un chifre cuando el sol colpeja en ellos y pisar como un hombre interminable no trobaría millos termes para describir las sensaciones que meses después encara tengo como el primer día Manolo pasar por la puerta de un taller es un horario insoportable y es que en este sentimiento me acompaña una formada fallera porque son morts los que lo eviten las cuales se nos posa mal o el tiempo se esparaliza y en salte un estado atemporal en el cual la puerta del obrador se obrirá y irá a su a fumarte un silagro así n'estén y así n'estén cualsegual otro ador sería faltar a la veridad y sobre todo a aquel papel en blanco dispuesto a escribir sense embatges a saltar el pasado a partir del presente y a dibujar una utopia en el futuro una energía de estos mensajes que componen el propio llegado y que nos quedan y nos quedan la fama de las fallas está casi apagada y eso pasa porque estamos donde está bien por lo que nos quedan cada volta menos y más febles. Encara a Xina, como me han enseñado los meos mayores y como tú fieles, tiraremos de reñón ilusión para ir jugando unas llágrimas y continuarán a ver chou, ya que, como tú vas a decir, las fallas, no más es planta de Valencia. Fán falta y muy las teubas sobre tablas en modo de masterclass, donde se voler dibuixar más una fiesta hídrica, pero realista, traçando una línea recta desde el tuyo corazón, hasta la tuya boca, donde nunca faltaba esa dosis de convencimiento que feía que volveremos a creer que hay otras fallas en imposibles, porque conjugar pensamientos, plantejaments y obras era la teua especialidad, el que contabas que debería ser, era el que feías al taller y eso el feía mágico y diferente. Humilmente, sin hacer solo, ya habías ganado 8 ni 8 juntas, 6 primeras premios a primera edad y casi vas ganar, en 2011, un primer premio especial. Pero el Garra no solo es un artista, era una marca, garantía de profesionalidad, sorbencia y sabiencia. Xemarón, que no tocava con el monte. Carabas de Sentai, Amirán Cadarzo y Mestre Bozalba, en la edad, les van a ser les teus plases, més volgudes, home, on més se canvoreu. Pero ben segur que l'estima te la va a guanyar desde el primer minut sensibilidad de Sant Josep de la Montaña Terol, Pistar Muta, grabador este, pero hay que completar, dentre mols altres. Em sap greu repetirlo a cada minut, pero Manolo era diferent, diferent y únic. Ben segur que cadascú tendrá el seu criteri, pero serán recordades falles como a 2010, crisis, World Prices, a 2011 la fruta prohibida, a 2012, más difícil todavía, y a 2022, la que va a ser la seua última falla, les fortes que no la vida, al Miracadarzo. Y sempre emerge lo que se sumerge a 2015, Millón se en secuóra a 2016, y el sol va a ir siempre no es a 2022, a Mestre Bozalba. Pero a altra banda, que andría no olvidar el triplet a conseguir ver algarla a 2003, van bañar tres primers premis amb les tres falles que va a plantar. Ramir de Maez, humanista furió a primera A, a grabadores de B.C. y la Moros, a segunda A, y a Carabasas Engay, a séptima A. Mostra de la profesionalidad de un artista a quien tenía igual plantar especial que séptima. Tot es feia una artisa cualitat y estima. No, no era just ni práctico senalada la persona que tenía al cap una nueva ciudad fallera, un nuevo model de gestión del gremio de artistes fallers, y que sobretot tenía una capacidad innata e infinita de conciliar y unificar. ¿Y cómo no? No te faltaban este tractores. Claro, el teu carácter conciliador no siempre ha quedado, pero ya has dicho, que esta vida fins al ser de mi son necesarios, porque ellos exaltarán las teas virtudes. Caminaré siempre la teua vehemencia sin llegar a ser royer ni a faltar al respecte. Les obres y este vais per una banda y las personas per l'altra. Y es que, Manolo, caminaba per davant del seu teus. Per esta, vamos a deixar les deures per fer demostración equivocada de que una persona no mor fins al día que se le olvida. Y la manera de recordarlo será lluitar porque la falla siga reconeguda como llegada de la historia festiva y cultural de la comunidad valenciana por parte de las instituciones fins a conseguir que han de ser conviven campañas integrales en defensa de una festa transversal y que es patrimonio. Básicamente, está a la altura de la situación. Reconeixement, reconeixement que la falla es un modo de vida per a milers de valencians que demanen una salvaguarda per evitar per a que no desaparegui un oficio. Recordadlo, será revitalizar la idea de que plantar es fer historia a en general y mantar de vida la flama de las fallas. Estos dos son unos debes difíciles, molt difíciles, pero que hay un mundo que nos manda el individualismo. Alzar la vez para afavorir un colectivo al que no vertáis se entoja casi imposible pero encara hay unos cuantos. El suficiente para transmitir la palabra y recordar la historia para aprender a nombres y para aprender los focos de muchas familias. Faltaría, como he dicho, más suporte por parte de las instituciones, de la visión pública para promocionar el oficio y divulgación al colegio, es a decir, acciones, no a solas paraules, acciones concretas y a mi parte, pero no lamentar el que Manolo abordaba, un colectivo que va a perder la autoestima, es un mort de vida, un colectivo que no sabe hacerse de valer de las batallas perdidas, un colectivo que no abre la suya mente y vive allá en la que cree que es la suya realidad, es un colectivo incontenado. Entonces, estas reflexiones el que escriu les podía disfrutar para hablar a mi Mestre Algarra. Tal voltando, bé més, que es fallarse estiguen polarizados cadascú una cosa y sensificarnos de acuerdo en cuestiones troncadas para las fallas. Pero para recordar la figura del Mestre Algarra, tendría a fer-nos dos preguntes. ¿Cuánt de poc ens ha deisat el Mestre Algarra? ¿Qué perdem el Mestre Algarra? Anem a contestar-les sense amagar-les, sense guardar-nos en una barra, sense faltar, com ell se prefia. La primera pregunta, ¿Cuánt de poc va deisar? Molt, moltíssim. I per això era un problema conegxer-lo, perquè conegxer-lo l'estimar-lo i creure. El ha recuperat la fe amb una festa de poc operada, perquè ens va deisar amor i respecte per el seu ofici. Convenciment que el va dur a tindre la seua passió com el seu treball, inventant del treball que menys no pot perdre diners i per això va fer que el seu obrador faller un negoci sostenible on a voltes tocava apretar-se amb una miqueta al cíntor però mai perdre. Si tots ho hagueren fet aixina, ara estaríem parlant d'una situació difícil per la propietat. La qualitat dels seus plantejaments directes, raonats i convençuts, plens d'hores de treball, parcís d'educació, contracte exigit, demostració de que no cal cuidar era demorar una casa, una cosa, és a dir, era un xentremant de l'ofici. Les seues reflexions que es cara que fonen equivocades sempre enteixaven uns plantejaments que en silenci sempre plantejaves perquè podria no tindre rau al gata però sempre entrià pensar i fins a tu terra un ame que es vestia de cada ame. Les reivindicacions concretes clarament pensades abans i molt analitzades feien tremolar els fonaments de qualsevol institució que es sentara a la taula a la manu, dos més de fer per a propis de l'ofici i de les falles i un problema amb sabor a necessitat repte per a aquells que es sentaran al front d'ells. Sempre convençut de les seues paraules que no eren pronunciades si dubtava un segon d'elles i del seu significat d'integritat. Tenia un preu que se simplificava si de falles es tractava Manu Alcà. Què en perdem en la seva partida? Un referent, un home buc, un exemple, un amic, un bon compan, un romàntic de l'ofici, un guanyador, un lluitador, un defensor, un enamorat, un mentor, un mestre, una guia, una mà amiga, un record, un consell, un actiu, un orgasme per a sentits en cada falla, un perquè de cada temàtica, un espectacle a cada vegada, una raó per a confiar en un bon pressupost i un grapat de salt de no salt. Però en el bra personal es perte una persona amb un humor necessari, amb capacitat de representes i matriza, un home lleial, honest, un home d'una sola dona, un bon fill, un ser recte, un cloc, un humor europeu, com he diria, un ser coneixedor com a pocs del límits del tracte humà, una persona de parània, persona on els contrastes es tornaven i necessaris si ell, que donava la mà, i per damunt de tot, un bon pare. Manu Alcà és per a un del personatge de Pepito Grillo perquè llun de ser una persona catastrófica, perquè era un optimista convençut. Sempre, inclús en l'èxit, avisava dels ferits, del que podrien dir a l'entorn o del que anava a passar, i per això, un tamestró no més en la vista, si ha compartit alguna que ha treballat amb l'anó. Perquè una conversa amb l'anó sabies que començava, però, sabies quan començava, però mai quan acabava. El que estava clar és que mai duraria més de cinc minuts. Però aleshores, el temps s'esperava i el món, inclús les falles, podien esperar. En ese moment, el soroll de la ciutat, de la festa i de la vida, es quedaven fora de l'equació. I, en mig del silenci, aleshores hi havia un lloc per a la seva veu, i a voltes, la veu que estava al front. Caldria no olvidar que les converses amb l'anó no anaven per fases, començaven a l'operador mentre es viés la falla, continuaven al despatx, per atindre una última etapa de temps i descompte a la porta del taller, on es fumava l'últim cigarro. I es finalitzava la conversa que era fins a la pròxima, que haver-segut seria el primer. O això pensaves quan tenen aves, mai sense pensar que aquell dia, aquella conversa, havia sigut l'última. I, de fet, no va ser l'última, perquè l'última va ser un dimensi de l'esprada, va ser l'última però va ser inolvidable. I, simplement, per a què escriu, serà una lliçó de vida i m'acompanyarà fins al dia que el que es van a fallar dictamine que ara la llora. I així, no arrematarem la faena, perquè en la terra sempre es queden coses perdits i converses sense un final. Com a conclusió, el món fallarà ha tingut el goig i l'honor de compartir la vida i cotid de la seva obra amb un llegat de les falles. Un artista proactiu que no esperava reaccionar davant d'una situació desfavorable o d'una crisi, que no se complexava de comptar falles de carreró, com i dia, que sabia que al carrer hi havia arribats però que als obradors hi havia companys. I la unió per la que sempre va treballar més d'una volta era suposat un pas endavant per al reconèixement de per a ell el millor ofici del món, artista faller. Estacar també per a no faltar a aquesta crònica la seva versió sobre la festa o la convivència entre artista i comissió era inyegociable per a la salut de tots, amb relacions radicades en confiança i llarga durada eren la resulta d'una aposta per fallar el món sospolar. Manolo s'havia convenç d'una falla sencera, s'havia fet que la gent per a qui era interès amb un secret ficar-la en regalar-te'ls a qui és que no creuïn. Res era viable si fallers i artistes no l'havien de la mà i si tu que estàs llegint ja creies que la sua de les falles després de deixar anar una mà amb la cara estava esforçada per mirar. En definitiva, el millor homenatge que li podem fer a Manolo seria continuar l'estel de la seva paraula la qual concordava amb els seus fets continuar treballant per a aconseguir el reconeixement necessari i just cap als artistes fallers per a dotar-los de més confiar-se i custòdia per aixina reivindicar el fet de l'existència continuar introduint perfils necessaris en l'ofici d'artista faller escultors vosters pintors i no tancar el cercle i l'ofici el que sàpna i ningú ho podrem carregar amb aquesta culpa. Cuidar i salvaguardar aquestes coses serà el compromís de tots que és que tan viable per aixina arribar a lo demás sense por a que en guany no es planten falles. Aixina farem d'entrecor vida i de cada acció farem plena vivència per a mantenir viva la fama del nostre cor faller i per a cridar que el món sancet que la mort no és el final dedicat a l'humà que vas fer del sentit del món l'hora del pati de la intel·ligència. Sempre falla eterna clara. Don Marello. Aplausos. 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 y nosotros continuamos con esta parte más emotiva recordado también a todos los estudiantes que nos dejó nosotros que Alejandro Carrero Alejandro Carrero una de las personas que están relacionadas con el mundo arte falla como artista nos abandonó hoy recoge ese libro como recuerdo a su hermano Sergio Carrero aplausos 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 del máximo del libro fallado de la Junta Central Española que están encargadas por su vicepresidenta María Torras Gimeno todos ellos recogerán el libro María Adelante para presidir en el mundo para apoyar a toda la reacción de las campeones de los libros principales María Torra Gimeno y la vicepresidenta de las publicaciones tomada por Sergismundo Verdú Flores aplausos María Torra Gimeno 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 y por supuesto la regalada de Miguel Quijano López que se ha hecho un gran abrazo cada día hará una foto con el grupo como visual de este año se hemos ido desde hace ocho meses ahí es nada es el trabajo intenso para llevar a buen puerto esta nave del oficial que siempre es un compromiso importantísimo y un referente por qué no decirlo esta es el punto del grupo un fuerte aplauso que merecen todos ellos gracias señores y ahora también en la participación en el mundo de las fallas personajes y personas importantes que nos acompañan en esta jornada no son otros que en este caso los presidentes de interagoración de fallas de ingenio y gracia y además de primera y especial que tienen que ir a buscar y hemos agarrado el presidente de interagoración de fallas de intervención de fallas y el presidente de la primera y especial de la primera y especial de la primera y especial de la segunda y especial y hacer con los dipintajes de la segunda y al final y hacer esta en la primera y un gran y un gran y un gran y un gran Gracias. 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 Marta Lula Celta. Marta Lula Celta. Marta Lula Celta. Marc Benchel Ferrer. Cristina Marrero Soria. Laura Marrero García. Gloria Chávez Montagú. Carolina Urgen Martínez. Ana María Fernández Coronel. Ana María Arce Chovárez. Diana Barra Montaña. I Ana Isabel Martín Oliver. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Sofía Galve Pocovic Carla Tomás Sánchez Beatriz Simón Molina María Rekeli Gómez Muchas gracias Bueno, pues una vez recibido libro por parte de todas ellas en este grupo somos una familia tremendamente unida El propio presente de Junta Centra genuinely será quien cree oficialmente ese libro nuestras fallerras mayoresドthisbook y a Paula como Molao, a Paula como Molao. Gracias a la gente, el presidente de la Policía que hará, en cambio, también a la vicepresidenta ese libro oficial correspondiente a este país también. No sé cómo lo vamos a hacer con las dos grupas, pero, ¿quién es el primer ejemplo? Ahora se lo devuelvo, para que veréis. Es el libro oficial y compro más. Pues mucho que dar. ¿Me quedan una cita para que os haya ganado fotos? ¿Me quedas? ¿Me quedas un poco? No, yo creo que no. Yo lo tomo a otro día, hermano, lo que tú me digas. Gracias. 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 Bueno, pues hechos ya las fotografías correspondientes, y nos vamos a despedir nuestras compañeras de la Corteón de la Fallena Mayor Infantil de Valencia, que nos muestra formada por Vera, Pérez, Corachán y Daniela Tirado Romero. Daniela Montival, Daniela Montival, y Daniela Tirado Romero. María Elena Blanquia, señor Daniela Segura Mora Olimpia García Arquía, Paula Abel Martínez Sofía Gáldeo Cotovigui y Carla Tomás Sánchez Aplausos 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 Carolina Borrugel Martínez y Ana María Fernández Colón. Ana María Alfa Chobales y Liana Parla Montaña. Ana Isabel Martín Oliver. La representante de la Cámara de la Cámara de la Iglesia. Bueno, llegamos a este punto. Será nuestra realidad mayor agencia, que no puede ser de otra manera quien vaya atalando, es decir, la verdad que no es quien vaya atalando este broche de oro, este acto. Así que tiene la palabra la máxima representación de nuestra fiesta de la Cámara. Laura, me acompañamos en la Valencia. Pues fin, bendito. Rechidor de Cultura Festiva y Presidente de Junta Central Fallera, Carlos Vallea Mendez, Directiva de Junta Central Fallera, Fallera Mayor Infantil y Alegría, Pau de la Tierra de Medina, Corts d'Honor, Falleres y Fallers, Buenas Vesprada a todos y a todos. Dicen que los records son allo que queda cuando todo ha pasado, pero si esos records los da en forma, se convierte en eternos. Esto es precisamente lo que hacemos año tras año, a través del libro Faller, convertir los records en palabras, acompañarlos de imágenes y dejar testimonio de cada ejercicio fallera, sumergirse en sus páginas y sentirse de nuevo en falles, es rememorar actos y vivencias, recordar los que ya no están y hacer un viaje por todas las comisiones y juntas locales y, hasta todos, de los falles arreglos del mundo. Este libro Faller tiene espacios para la implementación, para la pirotécnia, para la música, para la cultura, para el arte, espacios para los artistas falleras, para las festas germanas, para discursos enrañables y mágicos, para todos y todos los que forman la Casa Gran, porque el trabajo de todas las delegaciones de Junta Central Fallera es convertirse en memoria y no hemos de olvidar más todo lo que hay allá de la mejor fiesta del mundo. Porque la nuestra fiesta no sería nada sin los falles y las falleras, como tampoco seríamos el mismo sin el ingenio y la gracia, esencia y señal de la identidad a la cual, en un año, le dediquemos un merezco monográfico. Hoy, les corto honor, Paula y yo, volem agradeceros todo lo que ha hecho para nosotros y por las falleras. Mención especial a la delegación de publicaciones, animad desde el libro Faller, construido con un trozo de todos y todos, y también nuestro. El libro Faller 2023 es una realidad, como también que los nuestros recorrupidos falles afloren ya a los entornos, a las plazas y racones donde se plantean, se sienten y se viven. Ellos se cumplirán las páginas de un nuevo libro y como el siglo Faller serán, principi y final, una historia meravillosa, una que estén desintjant de escribir. Así que, ¡BENVIGU, Sigel España de 2023! Gracias, queridísimo Laura, por todo lo que supone tu representación, tu representatividad para todos nosotros. Unas fallas muy especiales para Laura, para Paula, para las partes normales y especialmente también para nuestro amigo, Carlos Gabriela. El otro día lo decía, que ha sido muy intenso y lógicamente es quien va a cerrar en este tipo de intervenciones. No será antes de recibir el agradecimiento de todos, es único por estar ahí, por todo que se ha hecho y por todo ese trabajo que hacía día tras día y que hacía desde la, ha hecho desde la gestión desde la Junta de Centro Fallera. Tiene la palabra nuestro presidente de Junta de Centro Fallera, Carlos Gabriela. ¡Gracias! 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 Cuidados también a vosotros para donarnos desgracias por todo el trabajo y yo creo que al final el libro Faller es el preguado testimonio del que va a pasar, del que está pasando en nuestros fallos. Al final, una de las cosas que queda es la letra escrita y yo creo que es importante liberar la historia. anemos a hablar de un libro que, como todos los libros Fallers, es un poco extraño porque comporta cosas de 2022 y cosas de 2023, extremos del 22 pero no es infartación del 23 y ponen fotografías en cara de mascaretas a ver si se lo da en cara desde el libro del año pasado no me parece que el año pasado va muy de temps pero ahí no. Y voy a caber ahí lo que va a empezar porque se va desde muy de temps a la foto de fotografías de la exposición de un libro que no llevo estas cuadradas se van por el año pasado para cuadrarles en el libro de guay pero no nomás eso es que fa dos semanas teníamos la exposición de los fallos y teníamos los discursos y las fotografías en nomás dos semanas ¿qué significa eso? A porle fotos a coger los discursos maquetarla portarla imprenta y que entrenó siempre esperábamos ya que pues lo digo en general el trabajo que fa toda la relación de publicación de la que este libro estiga en temps y forma para todo el mundo ya que el meu agradeimiento sincer para toda la delegación y para la vida y no me olvido acabar una frase que escribí en el meu saludo que me parece importante a la hora de desitarvos que paseu unes grandísimes falles de 2023 que también de una manera pues me ha copiado en este nivel fallero me ha copiado esta trilogía yo espero y espero y deseo que estos falles que enxeu mostramusos los entrepans y compartimos con toda la gente los tres falles de la Comisión que se van a ser en este plan gracias gracias Gracias. Paula Nieto Medellín. Paula Nieto Medellín. Rehabilitación de la Universidad de Cali. Alfredo Medellín. Te daodar muchísimas gracias. Que forman parte de la historia de nuestro administrador. La rescatión, vale decirlo. Te daodar muchísimas gracias. Aplausos para nuestro fallo y lo levo para que queen de Oblastai. Así que segundin get' dónde estas fallas de las que de hoy Galvesta por todas tus compañeras . Laura Mundó, Hernández, fallera mayor de Francia, 2022. Gracias. Muchas gracias, Laura Mundó, Hernández, fallera mayor de Francia, 2023. Gracias, Laura Mundó, Hernández, fallera mayor de Francia en la create of the first time of the country in the Canary of Francia, Laura Mundó, Hernández, fallera mayor de Francia. Espero que haya sido de vuestro agrado, ya lo tenéis ahí, haremos una foto del grupo si hace falta de este caso, en cualquiera de los casos, haga la conferencia, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, felices fallas 2023 y seguimos avanzando, siempre falla.